¿Leíste bien? Zoológico narco en Luján. Mirá qué lindas aves, ¿no? Lindas aves, pero que eran mulas. ¿Por qué? Porque adentro de las aves escondían cocaína y marihuana. ¿Dónde? Cerquita de Luján, Exaltación de la Cruz, a una horita de capital, barrio Arturo Mateo, barrio humilde. ¿Sabés cómo le dicen? Villa Balazo. En Parada Robles, repito, Exaltación de la Cruz, en Villa Balazo, así los vecinos saben de qué estamos hablando, en febrero, claro, estaban buscando unos narcos, estaban haciendo un operativo, la Policía Federal, y de repente las aves cantaron, ¿viste? Nahuel sabe bien de esto. Cuando un testigo canta, ¿no? Que cuenta algo, bueno, las aves cantaron, ¿no? Hacen eso. La mayoría guacamayos, todas aves en peligro de extinción, que se usaban para otra cosa, lógicamente que infringían la ley 22.421, que es la que prohíbe, lógicamente, tener animales en cautiverio, animales en peligro de extinción, pero además la ley de estupefacientes. Qué lindo, mirá lo que son. Eso es un tucán. A ver, mirá, nos acaba de llegar esta información, le estamos poniendo al aire como nos llega. Plumas exóticas, aves exóticas. Te voy a contar, adentro de esos animales preciosos, preciosos, todo un patrimonio, no solo de la Argentina, de la región. Esos animales había droga, cocaína, kilos de cocaína, 22 kilos de marihuana, había pavos reales, poneme los grandes, los pavos que son hermosos, pavos reales, guacamayos rojos, guacamayo bandera, guacamayos azul y amarillo, guacamayo híbrido, guacamayo rojo, guacamayo azul y amarillo, todos colores combinados, loros habladores. Esos fueron los que hablaron, Nahuel. Y los mandaron al frente a todos. Es más, lo que estamos viendo en imagen no son fotos, son videos. Así quedaron las aves, ¿no? Dura, ¿no? Llamaron la atención, llamaron la atención. Te cuento, Diego, que acá van a buscar, van por un allanamiento por otra cosa y descubren, se dan cuenta que las aves estaban muy alteradas. Entonces le llama la atención a la gente que fue a realizar ese allanamiento por qué las aves estaban tan alteradas. Y bueno, ahí fue a donde encontraron 22 kilos de marihuana y 900 gramos de cocaína. Exactamente. Bueno, estoy leyendo el par de, le doy la bienvenida al doctor Juan Pablo Merlo que está muy interiorizado de este tema, maneja la zona de General Rodríguez y Luján como nadie y ya sabía de este caso que es exclusivo de todo en uno. El zoológico narco. Escucha bien lo que encontraron. Secuestraron estupefacientes, 22 kilos de exploración de marihuana, 900 gramos de clorhidrato de cocaína. Secuestraron dinero en efectivo, teléfonos celulares, armas de fuego cortas y largas de distinto calibre. Repito, en Villa Balazo el nombre es Barrio Arturo Mateo, así figura en los mapas, así lo estudian los chicos en el colegio, pero en el barrio se llama Villa Balazo. Gran variedad de cartuchos, de balas, balanzas de precisión lógicamente para medir, para pesar la droga, documentación de interés para la causa, camioneta Toyota Hilux, una camioneta Dodge Ram, como le gusta la camioneta Dodge Ram a los narcos, motocicleta Honda Titán 150, me imagino que para hacer los delibres para las tareas menores y acá los valores, ¿sabés cuánto valían las aves que secuestraron? Repito, aves en extinción, aves, esto está penado por otra ley, lógicamente la ley de estupefacientes la han violado y van a recibir una pena mayor, pero la ley que protege a estos animales en extinción también contempla penas. ¿Cuánto había en aves en valor? Si es que se puede comerciar este tipo de aves, entiendo que no, 90 mil dólares. Adentro de esas aves también traficaban, era la pantalla, las usaban como pantalla, lógicamente llegabas, veías aves exóticas, ¿qué te ibas a imaginar que atrás de eso había un búnker narco? Pero además las aves las usaban para traficar la droga, porque claro, si los agarraba la policía, me imagino verlo que la infracción a la ley que protege a los animales en extinción, la pena debe ser mucho menor a la de la ley de estupefacientes. Agarraban el ave, decían, usted ha cometido un delito, sí señor, acepto el delito y al final capaz era una contravención. Exactamente, ¿qué se iban a imaginar que dentro de esas aves llevaban droga? La policía la verdad que hizo un trabajo muy muy bueno en la zona de... Esto depende también de exaltación de la cruz, aclaramos esto que está justo en el límite de lo que es Capilla del Señor y Arturo Mateo que está al lado de Parada Robles es el barrio que está denominado Villa Balazo. Villa Balazo, así se llama. Y hay mucho... Es un barrio que está... Es una declaración explícita de lo que pasa ahí adentro. Tal cual, y es un barrio que está compuesto por Cuatro Manzanas, no es más grande que eso, es un barrio muy chiquito y sí, Villa Balazo el sobrenombre lo dice todo. Sí, es así. Es así, se distingue con ese nombre, lo conocen todo por Villa Balazo y bueno, la policía va por otro tema, otra causa que iba a buscar un allanamiento de otras cosas y le llama la atención, las aves revoloteaban, empezaban a gritar, le llama la atención, empiezan a verificar y ahí es cuando dan con los envoltorios de 22 kilos de marihuana y 900 gramos de cocaína. Esta persona queda detenida, estamos hablando de una persona de 50 años y también la persona que estaba trabajando en el lugar, un chico de 20 años, los dos enfrentarán estos cargos por contrabando, venta de estupefacientes y bueno, vamos a ver cómo lo caractula el fiscal de exactación de la Cruz. ¿Qué es lo que se tiene? Lo lleva el juzgado federal en la primera instancia a cargo del doctor Charbay, bien como decían ustedes en los barrios Los Pinos de la localidad de Robles, exactación de la Cruz. Detenidos son dos, vamos a decirle, Loverse es uno el apellido, el otro César de apellido, son los dos que están detenidos. El secuestro es 22 kilos de marihuana, 22 kilos, 666 de marihuana, 975 gramos de cocaína, casi un kilo como dijo el doctor recién, armas se llevó en escopeta, calibre 12, un fusil Remington, una tala 22, varias carabinas, es decir, varios vehículos, un gran trabajo que hizo Policía Federal Argentina en este caso, bien como decías vos, primero entraron por una causa que era por el tema de fauna, que es el tema de aves, que no son para uso doméstico para tener como una mascota, cuando ingresan se encuentran con la cantidad de droga y esto empezó en febrero. Y ahí pasa la causa federal. Claro, ¿por qué? Porque esto empieza en febrero, si bien ya había un dato de lo que era la violación de fauna, había un dato que también podría haber algo de ley 23.737 que es la de estupefaciente, la de droga, la que siempre hablamos y con lo que se encuentra, claro, estas 19 aves eran utilizadas como mulas. Tremendo, mulas para llevar la droga. No eran aves, eran mulas. Dentro de su cuerpo llevaban una ingesta de droga. Claro, lo que hay que estudiar ahora y entender es qué método usan, porque el ave obviamente se muere o vomita o alguna reacción debería tener. ¿Qué método? Bueno, es lo que Policía Federal Argentina hoy estaría investigando. Sí, exactamente. Bueno, entre las aves las estamos viendo en pantalla, preciosas, pavos reales, guacamayos rojos, guacamayo bandera, guacamayo azul y amarillo, guacamayo híbrido de distintos colores, todo eso en Villa Balazo, un lugar inóspito, ¿qué hacía ese zoológico de aves en ese lugar? Bueno, esas son las cosas que tiene Policía Federal Argentina en ese caso, es cuando se habla de inteligencia criminal es lo que estás hablando ahora. Igual, me llama mucho la atención cómo ponen la droga dentro de las aves. A todos. La verdad que no lo puedo entender, porque es como decimos, revientan. El criadero era mucho más grande, me están diciendo que era mucho más grande el criadero, han quedado muchas menos aves porque se ve que ya han traficado. El pretexto era que las iban a liberar, decía, que las iban a llevar a misiones a liberarlas. Y ahí saldrá la... ¿cómo era? ¿Alita de Mosca? ¿Qué le dicen? No. Vamos a estudiarlo. Vamos a estudiarlo.